Tenia que presentar el pero como lo agarre con una papa en la boca Yo soy Dracon y estamos en otro Bad Duty Game hablando de un juego Que este wey se parece al Kefren pero mas gay Yo soy Changuito Y vamos a jugar a este juego Como se llama este titulo mi querido Changiuski's Bar Pues como ya lo No vas a poner intro nada Si Pero primero cual es el juego Tiny Toon Ah pues Tiny Toon Adventures Que estamos viendo en pantalla Que estamos viendo en pantalla y pues ahorita platicamos de el no Vamos Vamos a la entrada chicos y ahorita iniciamos Pues bien chicos estamos en este juego que se llama Tiny Toon Adventures Y dale mi querido Changuito Vamos a empezarle Cuando Konami hacía juegos de calidad Chingoncísimos Juego muy difícil por cierto Si Fíjate que este juego la verdad No le pedía nada a Super Mario Bros Osea Has visto que alguien muera al principio Tu Lo acabo de ver Que me puedes decir de este juego La verdad es que es uno de los mejores juegos de Nintendo Este para mi el segundo mejor Uno de los segundos Es que híjole yo para mi empataría con Double Dragon Ajá Para mi uno de los mejores de Nintendo sin lugar a dudas es Mario Bros 3 Si Y este Y en segundo lugar para mi Para mi serían Double Dragon y este Es que mira Ahí cambiabas de personaje Ajá Sí Pero el personaje Pelus uno de mis personajes consentidos Favoritos Predirectos Porque hacían eso no Sí Por ejemplo Si te caías Por ejemplo Ahí ya podías Ajá Como cualquier minino Sí Es que la ventaja Está rápidamente Cada personaje Tenía una habilidad ¿No? Buster Bon era como que el más ágil Y saltaba más alto Este por ejemplo Aquí si Buster Bon Y se caía Pues ya no tenías forma de De recuperarte Con Pelus o sí Digamos que esa era su habilidad Más fuerte ¿No? Claro Cada personaje tenía una Tenía cierta habilidad Que como Bueno no lo mencionamos Sí Como no lo mencionamos Estaba Plucky Plucky Que nadaba bien Y volaba Un poquito más Este bici Que desmadraba todo Y Peluso Que era lo que se agarraba En las paredes En las paredes Vaya Obviamente teníamos A un principal Que era como El Como que El intermedio Que era Buster Bon Ahí lo va a cambiar Otra vez Ajá Ese es Buster Bon Para que lo ubiquen Y bueno aquí Las misiones De los ejércitos principales Pues eran El final era Max Montana Y la castrosita De todas las misiones Era esta Elvira ¿No? Elvira Bueno aquí Básicamente la historia Es que raptan A A La vieja de este güey No No es su vieja Su amiga Esta ¿Qué es su vieja? Bax y Bonnie Bax y Bonnie Básicamente Bueno para los que vimos La caricatura Pues no había Gran ciencia Porque así pasaba En la caricatura Ahí como que el malor Era Max Montana No era malo No va a ser simplemente El chico malo El chico El chico El chico El chico Mimado rico Porque era millonario O sea Tenían como que una amistad Medio tóxica Entre los Buster Boni Los Tiny Toons Y Max Montana Y Elvira Elvira Básicamente estaba enamorado De ese cabrón De hecho ahí estaba Pero no solamente de él Sino de cualquiera Bueno en cuestión Amorío Carnal Con él Y esta Elvira Tenía una especie Como de ¿Bubbies? Elvira tenía una especie De trauma ¿Cómo se llama? Trauma Este Vicio Hacia Y debilidad Hacia los animales Porque era como que Muy cariñosa Pero excesiva Era muy cariñosa Y excesiva Pero era muy A tal grado De que los llegaba A maltratar A maltratar Y a lastimar No maltratar Pero desde su perspectiva Pero tenía un cariño Muy raro Hacia todos Muy tóxico Como dicen hoy en día A todos los animales ¿No? Así es Los abrazaba Y los apachurros Los arcaba Sí, sí Hay por ejemplo Un güey que se equivocó Y se regresó Ah A ver Entonces bueno Lo que Elvira Hacía Era básicamente La típica niña Que no molestaba A los animales Pero les daba amor Tanto que Que no era en sí amor Sino como que No era Molera, odio Molestaba a los animales Sin darse cuenta No sé Que molestaba a los animales Changuito Yo No los molesta O sea Por eso te digo Sin darse cuenta Los molestaba Porque todos Oían de ella ¿No? No Es que era Era excesivo Volvemos al mismo Era tan tóxico Y excesivo Su cariño O su Desde su perspectiva Por eso No, no, no Desde su perspectiva No, Changuito Ella les daba amor Porque ella sentía Que les daba amor Pero era tan exagerado Que los llegaba A asfixiar Vaya Literal Y metafóricamente ¿No? Entonces Esa Esa es el punto Al que voy De que No era mala Mala Pero si era Tóxica Vaya ¿Se me explicó? Ajá Y Max Montana Si era malo Malo Porque era como Presumido No era malo Más bien Era presumido Prepotente Mamón Payaso Ay Me recuerda Este un güey Que Este Corre 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 No 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 Tenías que caer Ahí Ajá Yo digo Que en esta misión Este güey No te ayuda No Tienes que Obviamente Este También descifrar Depende Depende De los escenarios Este Ocupar El personaje Adecuado Exactamente Entonces Porque obviamente Si en las misiones De mar Pues solamente Ocupa Vas a bloque Porque peluso Para mí Es mi consentido Mi favorito Pero no Es en esta misión Como que su fuerte Ahí está Ya ves Como se va ahí Dejate caer Eso Ahí Nada más Alori Alori Ahí nada más Te acercas a la orillita Se caen Y ya brincas Con calma Va Ahí la regaste Ahí quédate Salud por el jefe Por cierto Probé de tres paréntesis Para mandarle un saludo Al Mocona Al Barer Ah Está chido esta parte Fíjate Cómo maté al jefe Esos son Esos son Un personaje Es más abajo Es más abajo Son tres golpes Son típicos De Mario Bros 3 Ahí está Más abajo Más abajo en la madre Aquí Desde aquí Bueno pero era la idea Bueno pásalo tú O sea ya nos acabamos Todos los continuos Hay continuos Bueno pero tú Cómo conociste Este juegazo Que la verdad No le pide nada A Mario Bros O sea digo Está solamente Un poquito Debajo de Mario Bros Híjole Yo creo que Plucky Se había indicado Pero vamos a agarrar Ahí sí Este La verdad Yo Mario Tainitun Lo conocí Porque Era famoso Fue un cambio Bueno o sea Todos los que somos Arriba de 30 años Conocimos la caricatura Obviamente el juego Lo conocimos Porque nos llamaba La atención Y no solamente Porque has de decir Ay pinche changuito Porque mejor Conoces la caricatura Si te gusta el pinche bono Es que fue un Fue un quitazo De caricatura Si definitivamente Todos los Conocimos Ya conocemos A los viejos Bugs Bunny Este Plucky Todos esos güeyes Pero esta caricatura Como que le dio Un aire fresco A la franquicia O a los personajes Porque básicamente Eran la versión Chavo De los Looney Tunes Exactamente Entonces el juego Salió Fue un exitazo La letra Volvemos a repetirlo Fue un exitazo La caricatura Y pues obviamente Salió el juego Pues salimos bien Lo que hoy ustedes Conocen como El hypeado Entonces bien hypeado Y la verdad Es que en la caricatura Tenían por ejemplo El dodo Que era muy entretenido Que se vea pocas veces Pero el otro güey El que era marciano Uno verde El Ah pero eso no Si había su versión Chavo En Si No aquí Aquí en el juego Si el marvin No Se llamaba marvin El extraterrestre No No otro güey Que era marciano Era como el El dodo Tenía puntiagudo Era verde Sale aquí en el juego Ah chinga chinga Era marciano Porque en el juego salía Salía Y aquí no Vas O sea güey Te mataron así No Mátalo Aguanta Lo mato ahora Mátalo Es que también Eso es lo importante Que entiendan chavos Que este juego Era Era difícil Era difícil Es que Como que se me laggea Viste No Más Estás bien Medio güey Pero Bueno A ver A ver Ok Ajá Vamos a intentarlo Una y una Vamos a intentarlo así Todas las vidas Y todas las vidas A ver quién es más güey Aparte del Kefren A ver Bueno Voy a ser Deshonesto Kefren no es güey Para los videojuegos Se la rifa No Pero eso no le quita Lo puto O sea No O sea Sería un güey Un muy buen videojugador Sabe Pero no comparte Nuestras mismas ópticas A lo mejor Mira yo lo comprendo Pero si tiene otras Otras ópticas ¿También eres güey? No Bueno ya me decías ¿Cuál juego? ¿Cuál güey? ¿Cuál personaje? Es que sale muy esporádicamente Y es extraterrestre A ver A ver A ver Extraterrestre Extraterrestre No mames No me acuerdo En la caricatura No extraterrestres Es que no Déjame ver si lo encuentro Déjalo Google Bendito internet Exactamente ¿Sabes? Neta que es el mejor momento En lo que estamos viviendo Yo recuerdo una vez En la secundaria Que ¿Has escuchado la canción De la leyenda Del lado de mago? No Mata mal ¿Ve se le cuenta La historia de un mar Un cundí en su bosque Encantado Lloró No Bueno Ya olvídalo Porque si no lo conoces ¿Para qué te digo? Gracias a Dios Gracias a Dios Aquí está en esta imagen Go 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 Dodo Este güey Era un extraterrestre Es lo que estaba Esa ruta Dijiste Tú lo mencionas El Dodo No Bueno Es que el pajarraco Dice Dodo El Ah Yo pensé que te referías A él No Si El Dodo El pinche No se quiera De hecho De hecho De hecho aquí ni sale el Dodo O sea El cuervo ese que salió Que se Dodo Dodo No es lo mismo Que el gogo Dodo Y este güey se multiplicaba En varios Si claro Es un extraterrestre Si te acuerdas Si Claro Ah verdad Se aparecía y desaparecía De hecho hay una misión En este Sale No sale una misión Salen varias partecitas No muy seguido Pero si salen varias partes Ah verdad Que si Pero pinche Draco No es pinche hablador O si con A veces No es cierto Ajá Este güey que No O sea Me refería a que este güey Sale un personaje nuevo No es nuevo Salían en Tiny Toons De por si En Tiny Toons Ajá Ah bueno En Looney Toons No 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 Por ejemplo Ese pinche lobo No salían Tiny Toons O no sé que sea Ese pinche lobo Ah madre Sabes que pensé Es que pensé Que tenía el pinche peluso Sentías que tenías El peluso en la mano Ajá Gámalo Porque me cuente Se dio Pinche que fue en 2 Ah anécdota Anécdota A ver ya que se es gondo Perdón Ya 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 Tú pondrías A este juego Entre los mejores En NES Ajá Mira la verdad Ay que buenos juegos Buenos tiempos Konami Konami Esto fue un juego Hecho por Konami Y ahora si ve Nuestros videos anteriores Konami Contra Perdón Konami Tiny Toons Contra Este que acabas de hacer Hace ratito Este cual era Castlevania Castlevania No que acabas de Que grabamos hace ratito Pues contra No Otro de Konami El de Los rescatadores Ajá Ah no mames Pero se lo hizo Capcom También El de Chipin Es que eran hermanos Chipin del Hace de cuenta Que Capcom Era este Chipy Chip Y Konami Era Day Ah verdad Pues agarró el pendejo Si no ya estuviera muerto Es que agarrabas a este wey Cuando eras muy pendejo Para brincar Y no me digas bien Ajá Creo que ya continuaste Y no me dejaste jugar a mi No porque No me mataron Hasta que Alguien Estás empezando otra vez Que te dicen el chismes Ah no Eso no lo quiero agarrar Porque si no me transformaba En Buster 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 Ah decir Tú vas a decir No mames Changuito Mira yo Yo recuerdo Que cuando veía Ciertas caricaturas Escuchaba cierta música Decían los adultos Que pendejadas Están escuchando Los jóvenes Del día de hoy Esas pinches Mamadas Eh Porque no conocen Del regatón No wey Mira yo recuerdo Que Escuchaban molotos Que pendejadas Están escuchando Esas son pendejadas Y bla 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 Ya lo que escuchan Los jóvenes Del día de hoy Horta molotov Dices no mames Que chingonero Bueno Bueno digo Depende de los gustos Te lo dicen Quien habla mal Del molotov Al día de hoy Yo Ya nada más Ya nada O sea Bueno estamos hablando En general En masas Estamos hablando En masas En masas Que pendejadas Que pendejadas Es esto Cuando escuchabas A Metallica Por un pinche ruidero No me tengo que subir A ninguna Bueno si Aquí ya no me agarra Ya nada más Tengo que esperar A la deuska Ya ya Tienes que salir Y adiós Que pendejadas Eso es puro ruido Y yo decía No mames Es lo máximo Siento que nos está pegando Ahorita lo mismo No o sea Yo Yo no defiendo El reggaetón Sea malo O sea Bueno A mi me gusta Digo Es que hay una Hay una diferencia Enorme Te ha apagado el control Ah no es que es el socket Del No A ver Ahí te va Que sucedía con eso Ay no Porque por ejemplo Hablaban mal del Igual de matita De la matita vecindad En su tiempo Digo Pero Pero eran grupos Eran grupos Que creaban música Chinga Estamos de acuerdo Y los de hoy No crean música Nada más crean este Loops Si sabes de que estoy hablando Me dirás Ah ok Bueno Yo tengo entendido Que el loop Es lo que utilizan Los autores de doblaje Que miden su Su El tiempo que graban Un loop Exactamente No es el tiempo que graban Si estás de acuerdo Estamos de acuerdo Tienes más o menos la idea Este El loop Es un tiempo El loop es repetitivo En música No sé Por ejemplo Hacerte Punches 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 Ese es un loop El repetir Punches 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 Es un loop Se me explicó Y lo puedo repetir Todas las veces que yo quiera Entonces hoy en día El reggaetón Y todos los que crean música Al día de hoy Se basan La que gasté Quédate en la orillita Que se caiga Eso Y ya wey Te quitas de pedos Entonces hoy en día Es el O sea Eso es Quédate en medio Y luego Quédate en medio Entonces hoy en día Lo que hacen es eso Tienen su O como dicen musicalmente Tienen su maqueta Y ya no crean nada Y grupos como La maldita vecindad Como Maná Esos weys creaban Sus canciones desde cero Con sus guitarras Su intro y toda esa madre Mira Sí Totalmente de acuerdo O sea Totalmente de acuerdo Pero haz de cuenta Que cuando te Cuando O sea Chinga Yo no Cuando Yo escuchaba No sé Maldita vecindad Bueno es que Malte vecindad Es una época de mis padres Pero no sé Más de mis hijos No sé Este Es más Molotov Molotov Que pendejadas es eso Y te ponían referentes Cuando escuchaba No sé Por ejemplo Led Zeppelin Esos weys hacían música Esos weys hacían No sé qué Y dice Y hasta la pinche música Plástica Y pinche música Me decían No mames Porque pues ellas Lo veían desde su óptica Es que mira Lo veían desde su óptica Desde que Para ellos eran mejor Siento que lo mismo Nos está pasando Independientemente Si sea bueno o malo No Mira Si te puedes hablar Si dice alguien Que su música Y te da un referente Este contextual De que su música Es mejor Estás hablando Que alguien que no sabe De música Sale No 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 Me refiero a Bueno no Me refiero a que Cuando empiezas a discutir Ahí eso Cuando empiezas a discutir Alguien que dice Es que era mejor Tal grupo Es un pendejo Ok Ahí quédate en medio A ver pásalo tú Wey Ya te mataron A ver Ahí wey A ver Cuando es un creador De música Este cualquier banda Está bien Crea música Y está bien Ok Bueno que Queremos pasar En el primer mundo Que pinche decepción Eso es lo bueno De este juego Que está muy difícil O sea wey No puedo creer Que lo pasaba De mor Bueno Así me causó trabajo También no No te lo paso chavos No se preocupen De hecho Me dañanas de pasar Lo más que más Y aunque somos unos pendejos La verdad Tiny Toons Un poquito Un juegazo Por un poquito Como lo dije hace un rato Abajo de Mario Bros Definitivamente Con tu Konami Hacía buenos juegos Konami Extrañamos Konami Extrañamos Aunque seas un pendejo Ahora en la actualidad Si Oye wey Estás viendo Que me estás sirviendo Un torre Si no tenemos coca Estás de acuerdo O sea Te lo sirviste tú Yo no te obligué Solito te serviste Así que no me culpes De tus Acciones Bueno Perdón Bueno ya Hablando de la música ¿Cómo conociste Esta Aintunz? Yo porque Obviamente Estabas diciéndose Perdón No Bueno ya Te dije Que por la caricatura Sí Pero nunca me dijiste Es por el videojuego La caricatura Y luego Este Vuelvo lo mismo Que me pasó Con el De los Rescatadores De hecho yo tenía Tenía muchos amigos Con los cuales Intercambiábamos juegos Esa era la ventaja De aquella época Que intercambiabas Videojuegos Entonces eso te ayudaba A conocer nuevos juegos ¿No? Sin tener que invertir O sea Digamos que era nuestra Voy a agarrar el peluso aquí Esa era nuestra Como que Ayuda En no gastar en juegos Para poder tener Este Conocer más bien Conocer nuevos títulos ¿No? Como en este caso Aintunz Entonces yo por ejemplo Tenía Míos míos Y gracias a Pues a regalos De cumpleaños De reyes De magos Fue el Dos chingones Que fue Mario Bros 3 Double Dragon 2 ¿Tú? Tuviste sus juegos En En Nintendo No sé Pero tú Fue regalo De reyes De cumpleaños Tenía otros juegos Chingones No me acuerdo cuál Por ejemplo Te acuerdas Que en aquella época También salió El Street Fighter Pero si fue para Super Nintendo No, no, no El Street Fighter El arcade Dejate Ah, ok Este Y entonces salió El Street Fighter Y dije No mames Yo quiero ese juego Para el NES Este Si sabrás Salió la versión pirata Pero no para el NES Sino para el Family Bueno, el Family Es el NES Pero salió un Street Fighter Bien culero Para el No, para el Family No para el NES Sí, sí Que fue una Es un videojuego Pirata Pero bien Pitero Pero fue hecho Por chinos Ajá Entonces Este Como yo En ese entonces Éramos de la idea De Ahí les va Cuál es el truco Y ya Ahí me quedo Para que me meten pedos Oh O sea Bueno es bueno A veces conocer También Ya nomás brinco Me dejo caer Y dejo que no me atrape Porque si no la cago Y te atrapa Y la cagaste O sea Al fin de lo que Ni lo pasaste Perdón Señor Don Perfecto El único pedo Es que si te agarraba La Elvira Volvías a empezar Desde el principio No mames Ese es el único pedo De la Elvira Este El chenguetes Se está transformando Entonces Este Este juego Me lo prestaron Ajá Nos gustó mucho Ajá Nos gustó mucho ¿Sabes quién te lo prestó? Teníamos unos amigos Uno se llamaba Israel Que era mi tocayo Y su carnal Y este Y son putos Y son putos No, no, no No diría que se llamaría Kefren O Kefraim Por decirlo Un saludo al Kefren Entonces Este Pero como que ya voy más entrado A diferencia tuya Ya como que voy más Más light Menos velocidad Más entrado En el juego Más la calle Con la puta Elvira Que siempre fue Mi coquito Elvira Ajá De chistes Ni me bajaron sangre Entonces Nos prestábamos juegos Este Y aparte Que íbamos con un El wey del tianguis Que en el que te daba Un baro Y te cambiaba el juego Es clásico Si ya lo hemos platicado Por ejemplo Ahí también conocí El de Gol Que era un juego Bien pitero de fútbol Pero era lo máximo Que teníamos Gol No era pitero Era bueno Bueno Si lo comparas Con los de ahorita Pues era pitero Pero era lo mejorcito Por eso No me dejaste terminar Pero era lo mejorcito De aquella época La gráfica estaba en chiles De hecho Cuando notabas Como festejaba Es que a mí Lo que no Si no Yo no voy a decir que no Pero a mí Lo que me castraba Era la vista En diagonal De la cancha Que era en diagonal Ok Les mandes besos Besos para el Kefren Parte chinguito Que lo acabo de hacer Entonces Y te voy a lo hacer Entonces Ahí conocí este juego Primero me lo prestaron Estos chicos Este Hicimos el intercambio Jugamos una semana No lo pudimos acabar Porque es un juego Muy difícil Como se te podían Dar en cuenta ahorita Y después de eso Decidimos Este Cambiar Uno de nuestros títulos Que teníamos Por este juego Entonces ahí Si ya pude acabarlo Y ahí fue donde Dijimos Ah Pinche juego Está muy chingón Ok Fue porque te lo prestaron Y tú ¿Te recuerdas Quien te lo prestó? Ya te dije Que un cuento Eran dos hermanos Que vivían aquí a la vuelta Ajá Tengo que brincar Hasta allá Y regresarme Porque la vieja se pone Pendeja Entonces tengo que por ejemplo Aquí Y ahí Ecolea ¿Viste? Ok Te lo prestó Y quedas encantado Sí Me dice del juego Y si la neta La neta Lo suyo Me costó mucho trabajo En su época Es un juego Muy difícil Pero muy adictivo ¿Sabes dónde? En qué mundo Me costó mucho trabajo Los edificios Sí Es donde sale El chango El como jefe Simón A ese no mames Ese me costó Puta Un buen de trabajo Pero como tú dices Tiene tus Muchas veces Pensaban Seguro debe ser un juego Malo No más por la caricatura No pero tenía Buena calidad Buena producción Este la verdad Que no te O sea a lo mejor Se dirán ustedes No mames Este como que no ve historia Pero si ves la caricatura Te dabas Te dabas Sí claro Mira para todo Para todo mal Nosotros los millennials Porque ahorita ¿Cuáles son La generación Z? ¿No? Lo que Sentinel No Los sentinellas Son los que Son más jóvenes que yo Los que tienen De como de Veintitantos años Por ejemplo Tú eres No sé si eres Millennium O generación X Es que ahí Tengo todavía La duda Yo soy Millennium Yo soy de la generación De Jesús Yo estuve con él Y San Pedro Tú eres la generación Del Kefren No ¿Qué pasó? No Esos son weyes Son putos Mira aquí te quedabas Aquí en medio Y a ti ibas así ¿Qué te costaba hacer eso chinguito? Hijo de puta Que no me acuerdo No te puedo decir de caña Porque como no te gusta decir Todavía no te puedo decir bien Pero no sé si eres Millennium O generación X Bueno Pero hablamos de Digamos mi generación Es Millennium Todos los que somos Treintones Y más Es aquí Aquí es el Aquí justo aquí Pero los que son todos Centennials Y generación Z La verdad Cuando vimos esa caricatura En su tiempo La verdad Era chingoncísima Es que no lo maté Pensé que me había matado Para andarte Es que ahorita Los que ven el video Van a ver que te lo maté así Brinkei lo maté sin ver Sí No por estar viendo el juego Lo necesito ver Es que dice que el wey Que yo no acabé De Battle Twats Y hice Steam Donde lo acabé No bueno Es que de Battle Twats Es mil veces más difícil La voy a dejar esta Porque se nos está acabando El tiempo Para que no La cagué Bueno Aquí era Este Dizzy Seguramente De Sol Bosque No Aquí era Plucky En este era Plucky Bueno no importa ¿Por qué sabemos eso? Obviamente por la Este ¿Cómo se llama? Este Ensayo y error Tenemos que jugar el mundo Te iban a matar Obviamente Y dices Ah Porque por ejemplo Aquí volabas Agarrabas desde aquí Y por ejemplo Y si caías en el agua Pues nos dabas bien chingón ¿No? Sí Porque por lo que Obviamente era un pato Y Pero si se dieron cuenta Ya le di nueve vidas Al changuito Para que no le acalabas Pero como ya tenemos El tiempo encima Vamos a pasarlo rápido Vamos a pasar chingues Con el peluso Lo veo muy cabrón Porque aquí el pedo ¿Qué pasó? No sé Como que se regresó ¿Cómo que se regresó? Bueno a ver Eso no cuenta A ver Este Te digo que De verdad también tiene Buenas gráficas Sí Para esa época Obviamente Saludos al boy Por gay Dice ¿Estás en línea? ¡No! Sigue leyendo wey Sigue leyendo Sigue leyendo Ya mejor tú lee No Yo sigo hablando Bueno Pero a pesar Tú recomiendas Tiny Toon Sí Se lo recomiendo Al 100% Si les gustan Los retos Si les quieren Un juego difícil Obviamente Este añejo Como los buenos vinos Este No Hijo de ese Pero te puedes regresar Te salió el balón Otra vez Pero bueno Aquí por ejemplo Era importante Agarrar a Plucky Porque quizá Te zafabas De todos estos enemigos Que obviamente Con Buster, Bonnie Con los demás Te iban a costar un huevo Ahí sale Un corazoncito Porque de la sangre Y seguramente La va a perder ahí Porque se empieza a bajar el agua Y lo van a matar Van a ver Bueno Aquí no Pero en la ciencia Perdón Entonces Es un juego Muy chingón Muy chingón Y la verdad Es que no le pide nada A Mario Bros Ni a los juegos de plataforma A ningún juego Le pide nada 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 Si quieres Aquí Aquí hubiera servido A King Loki Este Nada Era más bien Proberlo Y saber Qué personajes Adecuados Agarrar en cada misión Si Por el error A lo mejor Ustedes ahorita En la primera Que en el desierto Dirían Pues no mames La pasó No hay bronca Pero aquí Que tiene que nadar El mejor nadador De todos Es Plucky Porque es un pato Y los patos Donde se mueven En el agua Y justo en esta parte Justo aquí Hijo de su Porque esas tenías Que hacer ese rinquito Y te bajaba Va al Eso exactamente Entonces tendría que morir Ahorita 8 veces El changuito Pero ya no tiene tiempo Para poder sacar El plucky Y lo vean ustedes Pero díganos Coméntenos Háganos ¿Cómo se llama? Coméntenos En la caja de comentarios Si quieren que hagamos Este Y hacemos otra vez El streaming Pues qué Yo no pierdo nada No y aparte Es un juegazo Que la verdad Pasa el tiempo Y la verdad Muchos años Decían Párate ahí No abajo Aquí aquí Está bien culi No ni madres Para todos No Termina de decir Lo que tienes que decir Porque siempre te matan A ver Mejor en lo que yo platico Ya para despedirnos Mira la verdad Es un juego Mira para todos nosotros Los que no son Nuestra edad Los millennials O la generación X Porque ya los centenials Y la generación No La generación Z Que son más jóvenes A lo mejor No Les aparecerá un juego Aburrido Pero no Neta En serio Este Pruébenlo Es un juego De muchísima calidad Cuando Konami Hacía buenos juegos Cuando todavía Estaba en el mundo Del gaming Porque ahorita Como se dan cuenta Pues ya nada más Está por PES Y creo que ya no se llama PES ¿Cómo dices que se llamaba? Y fútbol Y fútbol Como ya todos saben Andan en sus Territorios del panchico Y creo que de Creo que ni han sacado juegos De celular a los putos Pero bueno Ay pendejos Pero bueno La verdad que Konami fue una Una gran empresa Y potencia Para los videojuegos ¿No? La verdad es que Tiny Toons No le pide nada A Mario Bros 3 Como ya lo habíamos Preso A la saga en sí De Mario Bros Como ya la vivo El gorro Nada más Porque pues tengo peluso Y entre peluso Y box bunny Pues es la misma La misma mamada Gracias a un wey Que lo eligió Y peor tantito Este wey Nada peor El peluso Me salvé De pura cagada Pero me salvé wey Tú ni siquiera llegaste hasta aquí Y pues bueno Pruébelo Recomendado Claro que sí Recomendado a 100% Challenge Cuando acabas que Acabas que digo Lo recuerdo Lo recomiendo Vámonos 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 Ya porque ya Estamos en el tiempo encima Y bueno Recomendado ¿Cuál juego? Tiny Toons Adventures Vámonos a la despedida Vámonos O sea pues este juego Fue Tiny Toons Adventures Para el Super No Para el NES Nintendo Jueganos en emulador Échenselo Un ratito Está muy difícil Les va a encantar Y para los Y para los que Son de nuestra edad Y no lo probaron Pruébelo Recordar Viejas Glorias Y la verdad Cómo fueron hechos Los videojuegos De la vieja escuela Pues ya vayan Yo soy Draco Y está conmigo Changuito Vámonos Y nos vemos En otro Back to the Game Murros Bye 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 iii D